nos vamos para guatemala si guatemala bueno amigos aquí está guatemala la verdad fue increíble como los atendieron ahí la muchacha a las personas guatemaltecas de inmigración los atendieron al 100% muy bonito que fueron muy amables me pare un poquito y ver que miro bastantes cositas acá y preguntándole a la muchacha yo sabía que son pacallas son pacayitas ustedes saben de las que comemos en huevitos también se pueden hacer escaldadas dice la muchacha así es que me imagino que al quitar eso ahí sale la pacallita adentro vamos a ir recorriendo guatemala para ver qué más podemos encontrar por ahí pues aquí estamos ya cerca la capital acá chila muy bonito este lugar que hemos llegado ahorita aquí muy bonito miren hasta la ciudad miren aquí voy a salir de pasar bonito ya que me dieron la oportunidad de que llegaran un poquito esta chulada jefe nos vemos se me cuida hasta luego el clima aquí está y calidad miren qué bonito está acá bastante bonito está bonito estaba bien ese estar bueno y de esa manera puedes escuchar tu solicitud aquí en el 90.1 por lo que llega al sabador aquí está a quien que no lo crean en este mercadito los carros pasan adentro del mercado acá bueno amigos nos encontramos en la capital estamos aquí frente a la catedral metropolitana de guatemala y pues también tenemos aquí me imagino que es el palacio me voy a venir a conocer guatemala y realmente la estoy pasando muy bien y como pueden ver miren hay mucha gente aquí alrededor no me imaginé encontrarme un lugar tan bonito tan agradable y con mucha gente miren esta la gente parece que viene a darse la vuelta por acá así que parece que son como a las cinco y media la tarde todavía no está oscuro alcanzamos a llegar a tiempo antes que llegar a la oscuridad y pues vamos a grabar un poquito con unas tomas antes que oscurezca y así que ustedes se pueden dar cuenta las cosas bonitas que tiene aquí el centro de guatemala y pues la cantar y el palacio que está aquí detrás de mí y como ustedes saben la gente siempre ha venido a sus cosas así que vamos a ver que más pero está bastante interesante miren la gente por acá miren un tremendo perrote trae aquí miren la perrita y otro perrito miren qué bonito lo llenan de agua entonces todo eso para allá se llena de agua mira chido miren chido 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 terminando de noche quería mostrarles un poquito se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes del teléfono aquí en guatemala todavía usan el teléfono es el teléfono de esos que hace unos 20 años 25 años se usaban en el salvador aquí en guatemala mucha gente de viso maneja usando este teléfono este quizás no está funcionando bien pero mira este sí este sí se oye este sí se oye este todavía funciona después de muchos años mucha gente a veces sigue usando este teléfono y me he dado cuenta hoy que iría a guatemala temprano todavía la gente usando esta clase de teléfono es interesante porque en algunos países ya desaparecieron pero en algunos países lo siguen usando todavía interesante este y pues si hay mucha seguridad eso es bueno puede uno que venir a caminar y no no pasa nada porque si se mira mucha seguridad aquí y eso es bueno eso es bueno así podemos venir a disfrutar pasear y pues pues puede venir cualquier persona y pues no no pasa nada así es que y pues ven como ustedes saben miren qué bonito está y también como pueden ver pues aquí hay pues algunas personas y como pueden ver si están viendo aquí el camarada miren pues si aquí por el portal hay muchas personas durmiendo en la calle este y así pues quizás no tienen donde vivir y pues la gente pues está durmiendo aquí en el portal al lado del parque así es que pero en lo demás todo está bien está tranquilo no pasa nada así que no estoy aquí cruzando la calle a ver si no les decía algo la policía seguro bastante seguro la verdad es que está increíble venir a pasear por acá vale la pena por eso yo me di la tarea de venir en temprano y venir a la tarde también en la noche está bastante iluminado miren como pueden ver está bastante iluminado está bastante bonito y estamos aquí en antigua guatemala como mencioné este es el parque del amor del parque de las parejas porque estamos viendo que muchas hay muchas parejas acá empezándose pasándose la bien está bonito está bastante fresco la verdad está increíble no me esperaba que fuera a estar tan bonito acá y esto es en la noche vamos a grabar también el día para que si ustedes se den cuenta cómo está en el día y así de esa manera pues y disfrutar un poquito y se nota que hay personas personas finas acá puros extranjeros y pues realmente la las estructuras están tan geniales increíble y Gracias por ver el video 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 Hilo va Hilo torcido Trenzado Miren los cielos De pura madera Las puertas Calidad Miren como aquí Miren es el campero No parece el campero Pero miren solamente tiene el nombre de campero Pollo campero Y pues por fuera ustedes miran que es una casa normal Pero por dentro pues si es un campero Interesante Así es amigos decidí grabar en la noche un poquito Y en el día también Para que así de esa manera se den cuenta lo bonito que está aquí Este lugar La verdad Y la gente es muy amable Muchas personas vienen a visitarlo Realmente es mi primera vez Pero yo no me aguantaba por venir a conocer Y conocer Pero está este pueblecito Porque la verdad Es un encanto Es un encanto Data por muchos años Aunque la capital Es el antiguo capital Pero la capital ya está en otro lado Esto los guatemaltecos siguen queriendo a este lugar No hay palabras como decir lo bonito que está aquí Bueno amigos Después de una estadía aquí en Guatemala La verdad me la he pasado muy bien También quería comentar ¿Dónde es más cara la vida? ¿Dónde es mejor para vivir? Si aquí en Guatemala o en el Salvador Coménteme a dónde es mejor vivir Y dónde es más cara la vida Dejen sus comentarios Y así de esa manera vamos a ver dónde es mejor para vivir Algunos hoteles andan de 70 dólares 100 dólares 700 quexales 500 quexales Y así sucesivamente Así que Coménteme